El presidente de la Sociedad de Ginecología del Uruguay, Walberto Arribelts, indicó que están de acuerdo con las autoridades sanitarias en la necesidad de bajar las cifras necesarias. Una de las propuestas apunta a llevar a cero los costos de la analgesia en el parto, teniendo en cuenta la experiencia de países como Chile. Consideramos que el número de hoy en día, que es aproximadamente un 44%, es excesivo, que se debe disminuir, pero esto no es algo fácil. El Ministerio de Salud Pública ya dijo de hacer auditoría, estamos de acuerdo, que se hagan guías, protocolos, estamos trabajando en conjunto con la Sociedad de Anestesia a través del Sindicato Anestesico-Quirúrgico para poder o tratar de lograr que todas las pacientes tengan derecho a la analgesia del parto, es decir, la analgesia epidural, que se conoce. Chile es el caso más significativo, muy cercano a nosotros, y que ha demostrado que disminuye el índice de cesáreas solo con esta medida. Harry Belts dijo que no existe mercantilización de la medicina, como ha planteado la presidenta de ACE, Susana Muniz. Por ejemplo, en ACE, donde ella dirige, y solo se pagan las cesáreas, es donde existe menor porcentaje de cesáreas, ¿verdad? Paradojalmente, según lo que ha manifestado por la ministra. En cambio, en algunas instituciones privadas, donde se paga más el parto que la cesárea, hay más índices de cesáreas. Otra vez queda demostrado, por los dos lados, que esta no es la principal razón. El profesional explicó que el aumento en las cesáreas es un tema mundial, que tiene que ver con distintos factores. Uno de ellos es que las mujeres toleran menos el trabajo de preparto. Las mujeres difieren su momento de la maternidad para edades más avanzadas, mayores de 30 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen otros proyectos de vida, estudian, trabajan, y en esas edades es más posible que existan patologías, hipertensión, diabetes, otras complicaciones, malformaciones, etcétera, que puedan ser causa de la reacción de cesárea. El pedido de la mujer, con su derecho a autonomía, a elegir debidamente informada sobre los riesgos y beneficios de parto o cesárea, muchas por temor al parto, al dolor, nos piden, por favor, de realizar una cesárea. Representantes de la Sociedad de Ginecología del Uruguay buscarán reunirse con la Comisión de Salud Pública, que trabaja para reducir las cifras de cesáreas en el país. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las cesáreas en el país oscilen entre el 10 y el 15 por ciento.